Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta ocasión nos toca hablar un poquito sobre una herramienta de SolidWorks que se llama Costing o Costeo. Mi nombre es David Castillo. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal, dale un clic en la campanita y dale un me gusta para que yo te pueda traer videos como este y con mayor y más calidad. Pues en esta ocasión vamos a hablar de una herramienta que se llama Costing y pues básicamente nos ayuda para realizar cotizaciones o el costeo. Es una herramienta muy práctica. Básicamente la lógica de esto es que nosotros desarrollamos nuestro modelo en SolidWorks o nuestro ensamble en SolidWorks y de ahí podemos jugar para hacer varias cosas con él. En esta ocasión lo que vamos a hacer es también agregarle costos de fabricación. Entonces pues es una herramienta muy práctica. Podemos meter prácticamente de todo y pues aquí como ejemplo desarrollé esta mesita. La desarrollé por medio de puras entidades soldadas. Entonces pues le desarrollé un perfil cuadrado, un PTR de una pulgada y media por una y media. Un ángulo también de una y media por una y media. Y pues le agregué varias operaciones como pueden ver que son este, el tamaño, bueno el tamaño lo pueden ver que es en 16 por 48 pulgadas. Pueden ver que le agregué refuerzos. Completé el dibujo de tal manera que está listo para fabricación. Le agregué sus cordones de soldadura donde lo ocupaba. Para el caso por ejemplo de la placa o de la mesa base le agregué unos cordones intermitentes. Entonces aquí pueden ver la lista de perfiles y en la lista de soldadura también le estuve agregando aquí se ve unas secciones intermitentes de soldadura porque no ocupo que la placa esté completamente sellada soldadura. Además de que eso me le agregaría un mayor costo por todo el tiempo de soldadura, pues realmente no lo ocupa por la rigidez para este caso. Otra de las cuestiones o requisitos importantes antes de meterlo a costear es que pues hay que dejar toda la pieza prácticamente lista con el detalle de fabricación. Entonces eso además de, por ejemplo, aquí que llevo mucha soldadura, ponerle todas las secciones de soldadura que lleva, pues le tengo que agregar detalles de los materiales. Entonces, pues como es más fácil de conseguir, al menos en México, que es el país donde me encuentro, pues los perfiles son más fáciles de conseguir como material a 36, que es algo más o menos común. Y las plaquitas que vienen siendo los refuerzos y las tapas, incluyendo la mesa, la placa de la mesa, lo estoy poniendo como 10-18. Para esto, pues SolidWorks no siempre te da todos los materiales que realmente necesitas. Entonces, pues yo aquí en la herramienta de editar materiales hice mi propia librería, descargué y le agregué mi propia lista de materiales con propiedades para distinguirlos unos de otros. Y creé, pues, los necesarios, ¿no? Entonces, primero cargué en mi librería los materiales que ocupaba, los cargué aquí en este modelo. Las propiedades no me las inventé. Hay un sitio web que se llama MatWeb. Y saqué las propiedades mecánicas para que, como mínimo, te pide SolidWorks para poder subir a su base de datos. Yo las cargué y ya asigné los materiales aquí. Pues ahora sí, pues ya que ustedes tienen todo cargado con todos los detalles, que está actualizada y que está completa su lista de componentes, pues nos vamos al logo del costing. Sí, regularmente lo podemos encontrar aquí en evaluación. Es parte del paquete de Express o de evaluaciones Express de SolidWorks. Y tiene este simbolito que son unas monedas, ¿no? Lo pueden encontrar aquí en evaluación o, si no, probablemente también lo tengan que habilitar desde las aplicaciones. Junto con Sustainability y Parreviewer, aquí está Costing. Este es el nombre y este es el simbolito. Lo voy a dar clic aquí. Y se va a tardar a lo mejor un tiempecito en cargar la herramienta. Y nos va a aparecer como una pestaña más en nuestro árbol de operaciones, así como las configuraciones. Y nos va a aparecer eso del lado izquierdo y del lado derecho. Como ven que se está cargando, se está cargando toda la caja de diálogo de la herramienta. Entonces, pues vamos a estar trabajando con dos cajas de diálogo. Una del lado derecho y otra del lado izquierdo. La idea de esta herramienta es que nosotros carguemos nuestras bases de datos y la automaticemos lo más posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tenía precargado algo, hice unas modificaciones y de la modificación anterior me bajó el precio. A mí me da un precio estimado de $698 dólares. Y del lado derecho y del lado izquierdo tengo cajas de diálogos. Lo ideal es que desde un principio yo pueda cargar mi pieza y tenga ya esto, ¿no? O sea, me dé el precio. Ese es el nivel que yo quiero de automatización. Sin embargo, pues siempre hay detalles que cuidar, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, en esta caja de diálogo, me aparecen los setups o me aparecen los cambios. Entonces, si tengo que hacer algún cambio de herramienta o algún cambio diferente, pues aquí lo cargo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le tengo agregado la operación de pintura como opcional, ¿no? Aquí yo puedo agregarle operaciones. Por ejemplo, aquí tengo cargado la pintura y el precio de la pintura, cargado con libras. Entonces, si este es suponiendo que en mi taller o en mi planta yo tenga este precio estimado en por libras, también lo que yo pudiera hacer es hacer un override, ¿no? Aquí me está dando $10 dólares como precio estimado. Bueno, me está cargando dos. Entonces, puedo quitarle este para que no me cueste y a este le puedo dar un override y supongamos que realmente me voy a llevar $2 dólares de costo. Automáticamente me va actualizando del lado derecho los precios y yo puedo ir checando aquí todos los demás. Me da los detalles de precios de cada tramo de mi cuerpo estructural y me lo muestra aquí. Por eso es importante ponerle el material porque así de mi base de datos va jalando el precio por material basado en el peso o en la distancia como esté cargado. Por ejemplo, aquí este cuerpo, esta placa, me la está calculando con costo de $65 dólares. Este costo ya viene cargado entre material y corte. Me está cargando aquí. Aquí me está poniendo las soldaduras. Entonces, aquí ya nada más voy a definir que sea el método por acero de carbón. Vamos a definir que sea un cordón de soldadura de... de un cuarto. O también le puedo dar un coste de soldadura. Por ejemplo, yo podría decir que si mi soldador me va a costar $20 dólares la hora y me voy a llevar una hora de soldadura, pues le puedo poner $20 dólares directamente. Igual, los cuatro busets o los cuatro refuerzos me están dando un valor de $131 dólares y así de esta manera todo me da valores. En el dado caso que tenga algo fuera, aquí me pondría una carpeta de alguna operación que no tenga un valor cargado. De aquí, pues básicamente aquí yo voy a seleccionar del lado derecho la base de datos que yo ocupe, ¿no? De acuerdo a la fábrica, de acuerdo al taller donde esté trabajando, yo cargo los valores que tenga cargados. Entonces, de una empresa a otra, los valores de producción pueden variar, ¿no? Entonces, ya sea en el costo de material o costo de proceso, yo aquí los cargo, tengo que generar una base de datos para llegar a esto y me actualiza los precios. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiar de base de datos para otra empresa y me van a cambiar los valores porque a ellos tienen otro tipo de costo cargado. También es importante mencionar que con esta herramienta de costeo de SolidWorks nos está tomando en cuenta varias cosas, entre ellas el tamaño del lote. Entonces, en el tamaño del lote también me pueden proporcionar un valor o me pueden proporcionar una reducción de costos ya que pues no es lo mismo sacar en serie y no hacer tantos cambios de herramienta y tantos cambios de operaciones que hacer solo una pieza de un tipo. Entonces, eso también nos lo mete en la ecuación SolidWorks y pues nos ayuda a calcular ese precio por mayoreo que a veces nosotros no tenemos ni idea de cómo sacar y lo andamos calculando a mano. Entonces, es parte de las facilidades que nos da esta herramienta. Si ven, toma un tiempo pero es realmente se hace en un solo paso el cálculo. Aquí lo importante de esta herramienta es que además de que es en un solo paso pues sí es bastante preciso. Aquí, por ejemplo, cambiando de base de datos de otra empresa pues me da un costo mayor porque sus costos operativos pues crecen. Entonces, aquí como parte de la explicación de lo que les estaba diciendo si yo cambio el número de piezas en lugar de estar fabricando uno o fabrico dos o voy fabricando más me va bajando los costos mis costos de operación. Entonces, esta herramienta la verdad está muy buena digo, nos da un estimado muy rápido cuando muchas veces pues tenemos que reaccionar rápido al mercado. O sea, a veces tenemos que reaccionar muy rápido al mercado tenemos que dar respuestas rápidas de cotización y pues esta y este módulo de SolidWorks nos ayuda a hacer eso hacer cotizaciones rápidas aquí en detalles y lo que nos llevaría a un curso completo pues es cómo cargar y cómo crear la base de datos aquí. Entonces, pues hasta aquí esta es la explicación de qué es la herramienta de costeo y cómo nos puede ayudar si quieres más información si tienes dudas comunícate déjame un mensaje puedes ver este video tantas veces como lo necesites para que entiendas pues qué es lo que pasa aquí y si aún así te quedan dudas pues ya sabes comunícate déjame un me gusta y pues estoy aquí para ayudarte por mi parte esto es todo adiós ¿qué es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que pasa yo no?